...pero mentirás... ...pero mentirás... ...y su bruta... ...aquí se vive aquí... ...vamos a bailar con nuestro gran amigo... ...el famosísimo Lelita Llena, central de Abastos... ...Acordes de la Cumbia... ...gracias... ...es la música y el sabor de Daniel Reyes... ...A turo, vatos locos del salitre... ...es mi Quilpan Hidalgo... ...niños de cristal... ...eres mi amor... ...eres mi sol... ...así decía... ...es la música y el sabor de Daniel Reyes... ...no mentirás... ...viene... ...Auriel Reyes... ...pero mentirás... ...se lo te pegué Hidalgo... ...no... ...tana, locos... ...San Lorenzo... ...malajota... ...sello, perro... ...de tu amor... ...aléjate... ...queños, pobres, danés y gocá... ...papos, bolanda, doy, sirán, amor... Porque tú te vas, ángelito escuepa H.T.Yeth Gilgandy, el bucio su mente Siempre contigo y déjame la unidad Échale sabor Que pronto Échale sabor, dice Porque tú te vas, ángelito escuepa Márchate y alquil Cambiando y escuchando a Uriel Reyes Sonido y locos, ponchos locos Locos, locos Pa' mi hermosa Sur, Nenos Plus Ocotitan de parte del Alex Los Moros Fantasma Carmelita, niñas de Grisal Hoy los que me están teniendo, gracias Barrio Boys Primos locos Peño 5-4 Siempre la revelación del sol de Perla En Cospartia Vaya Uriel Reyes Arturo 82 Mis amor Alejandra Eres mi amor Echales amor Ajá La música y el sabor de Uriel Reyes Sensativos del sabor de Anita Chica sin Esencia Toda la banda revelada de Carmelocos Revolución 2020 San Lorenzo Malacota Aléjate de mi vida Y déjame la herida Venga mi cántel, mire Chamacos rebeldes Todas las bandas de alto nivel Ni culpa ni del gol Arturo Batos Locos del San Dice Aléjate de mi vida Májate de aquí ya Porque del cielo que hay una raza en cada pétalo decía Agnali Muñoz Eres la más hermosa de tu amor Pérez Venga toda la dinamación, campos San Baltasar Es la música y el sabor esta noche Venga pa'l caguamos Panchos Locos Y Samuel Monse Acordes de la cumbia Es de la fábrica de los muñecos El pinche papá de Chucky Que pongas el perro, mijo Venga pa'l hermosa, sures, nenas, cruz Ojo titán de parte del Alex Los morros son las más Toda tu banda que nunca falta Toda la banda de alto nivel La banda revelada Oye que sabor te vas Aléjate de mi vida Ya venimos, ya llegamos contigo Ya nos reportamos Organización Carnalocos Arranza Malacota Ginkalaca Todos los amansalocos Neños Crismer Angelito Neños Callejeros Yolotepec Coco Role El Toño Vaya Para el papirrin Pesas de los Romeros Urena Mor Carlita El Pequeño Tiego A la famosa Angelita Prohibida Aléjate Para el Duvalín Primos Del Silencio Damián SP16 Arturo Vaya Green Productions La famosa Angelita Prohibida Ingrid Para el famoso Tony La Voz Cabiosos Plus Vaya Porque pones el ritmo Pones el sabor Vándose la perrona Callejeros Yolotepec Hidalgo El Pato Todos los huracanes El Seco Puebla Activos Plus Si solo tú Eres mi Para Dulce y Sirona Muerto Deo Sonido con Estelación 82 No, no, yo no Quiero de ti Ni de tu amor Aléjate Más tarde Porque tú te vas Diabólicos Sonideros Toda la banda de Antonio Alejandrito, Diego y Alonso Acuérdate de la cumbia Dígame Dígame Sonido con Estelación 82 Sonido con Estelación 82 Sonido con Estelación 82 La tercera que no te abandone Lájate de la cumbia Los morros Estelación 82 Que no te abandone Baby Pequeño Suyuyuyón Porque Lloria Niño Samurai Para el Jesus Y el amor Los cerros De la Romero Valgas Más tarde Lloria Desde la ciudad De la eterna primavera Chicos Patria Buenavaca Morelos San Lorenzo Malacota Contigüe La organización Carralocos El Tadeo Y su amor dulce Gracias Sonido con Estelación 82 Con toda La música y el sabor De los bebés Acuérdate de la cumbia Alárjate Angelitos Plus Los Pequeños Winner Jaibos Locos La banda reveladora Yase 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 Una cumbia de alto nivel Para la gente que hoy se encuentra presente Uriel Reyes